Buenas tardes mi gente, hermosa. Aquí le tengo un video, le voy a explicar. Esta, bueno, la voy a utilizar, no importa esa cascarita de ajo, ok. Les voy a enseñar cómo cocinar un camarón en su punto. Que no se le enchile, no se le encoja, que esté suavecito, pero bien cocido. Estilo restaurante, mi gente. Ok. Ok, yo puse mi agua hervir, ya yo preparé mi camarón, solamente les voy a dar el ejemplo para que sepan cómo cocinar y que le quede estilo restaurante, ok. Yo puse ahora mismo mi olla y la hornilla está en high. Ya el agua está a punto de hervir. Este es el camarón que estoy usando. Este camarón es de río, es de cascara negra. Pero, acuérdense que la bolsa es grande, pero esto lo que viene es una cuarta parte de camarón. Este es el término de mi camarón, ven. Quedó el mismo size que dice la bolsa. ¿Por qué me quedó así? Ok. Yo pongo agua hervir. No le echo sal, no le echo aceite. Mi gente, no se le echa nada. Acuérdense que el camarón de río tiene un sabor extra fuerte. Sabe mucho a camarón real, o sea, un olor y sabor fuerte. A mí me gusta mucho el tirgan. Si es para ensalada, para visita, para una cena especial, creo que el tirgan es el mejor camarón que pueden comer. Ok. Una vez hierve mi agua, yo echo la bolsa completa de camarón, completa. No los meneo, apago la estufa y lo tapo. No importa si enfría el agua, el camarón no se va a encoger. El camarón no se va a extra cocinar porque el mismo va por eso que va a terminar de cocinar la cocción del camarón. Ok. Yo utilizo mucho este camarón con cáscara. Mayormente en azopados. Lo utilizo mucho en ensalada o así solo con algún acompañamiento como mashed potatoes, tostones. Porque a mí me gusta a mi gente saborearme los deditos. ¿A quién no? Un buen camarón muy rico. Y chupame la cascarita, ese juguito que conserva adentro. Pero si ustedes lo van a usar para arroz, no es bueno que le dejen la cáscara. Si lo van a usar para una paella, es bueno que le dejen la cáscara y que las personas se la remuevan porque mantienen el arroz granoso húmedo. Y ese es el toquecito que le da a la paella. Ok. Si lo van a utilizar para arroz junto, cualquier arroz que no sea un convence, de estos arroces que no absorben agua y que no se cocinan con bastante agua, usted le puede echar el camarón con la cáscara. Pero si es un arroz barato, goya, cualquier otro, regular, y no es largo, aún con la cáscara o sin la cáscara, mi gente, va a coger mucha agua y ese arroz no va a servir. Me gusta mucho también utilizar la cáscara cuando lo voy a hacer en ensalada. Eso depende de cada química y de cada gusto. Pero acuérdense que antes de ustedes echarlo aquí, ya se camaron la bolsa, tiene que estar descongelada. Ustedes le hacen una perforación a la bolsa. Yo se la hice por aquí con un cuchillo. Lo enjuague bien, le escurrí el agua y en este bowl lo puse a escurrir. Cuando ya estaban escurridos, lo agregué en la olla hirviendo, apagué y tapé. De esa forma se le va a cocinar rápido. Pero si lo tienen congelado, póngalo con agua fría, no caliente ni tibia. Agua templada o agua fría, para que el camarón no deprecie el tamaño ni la calidad del sabor. Los dejo con eso, más ahorita les subo el video. ¿Ven que quedó bonito? ¿Verdad que sí? ¿Qué opinan? No sé ustedes, pero para mí está perfecto. Bye. No sé ustedes, pero para mí está perfecto. Gracias.